Hola, bueno me vine para acá afuera para hablar un poco sobre el tema de la realidad lo que nosotros llamamos la realidad de la matrix que yo estaba comentándoles algo hace un ratito ahí en el canal con respecto a las interpretaciones mentales que nosotros hacemos todas las interpretaciones mentales son matrix, no son la verdad ¿qué significa eso? por ejemplo vamos a hablar con la realidad colectiva de ahora la realidad colectiva esta de ahora, decís vos, está pasando esto y esto en realidad lo que está pasando es que por eso dice este loco ojo, mirá que yo no sé nada, esto puede tener un margen de error garrafal, como de repente capaz que no es tan grande el error o capaz que le invoco como hay 600.000 realidades distintas adentro de Maya vos te vas metiendo en la realidad paralela en la que pasa esto o lo otro en la medida que vos aprendes a tomar el control de tu mente vamos a decir, en esta está pasando esto y esto si, está pasando esto y esto vos decís, bueno, pero ¿cómo tenemos que hacer entonces? tendríamos que ¿cuál es la postura más correcta? enfrentar esta realidad así y así o tendríamos que cambiarlo en nuestra mente y hay gente que puede decir, no, si lo cambiamos en nuestra mente es como que vos te estás disociando de la realidad claro, eso te dice tu mente lógica pero es que la Matrix es cuántica es cuántica y es lógica a la vez pero vos tenés que saber programarla, la Matrix y la manera de programarla es programando primero tu mente porque la realidad es mental o sea, todo lo que vos ves afuera que estamos hablando de esto hoy es porque ayer y hoy y hasta hace un ratito vos y yo pensamos lo mismo en esta realidad y nos está pasando esto y esto que vos ves afuera que es horrible esto y lo otro estamos los dos enganchados cuando me refiero a los dos me refiero a mí y a ustedes todas las partes que comparten vos y los demás digamos, ¿no? en esta realidad paralela sigue pasando lo mismo en esta que estamos y en la otra paralela vamos a decir ¿cómo es? ¿no pasa lo mismo? si le están programando los arcontes y esto y lo otro y claro en la otra puede ser vamos a suponer que sí que está pasando lo mismo en todas porque ellos controlan todas entonces todas las realidades son una caca vamos a decir las 600.000 son todas una caca porque ellos las controlan y la otra posibilidad es que dentro de las 600.000 ¿no? ellos no las controlen porque es como que ellos crearon una realidad paralela ¿no? para para citarnos a nosotros ¿eh? y para ir metiendo la cuchara en todas las realidades paralelas que nos vayamos metiendo pero ¿cómo van a meter la cuchara si no ellos no ingresan a tu mente? por eso es que quiere la Matrix el control de tu mente para tener el control de tu alma que es lo que es la psique ¿entendés? pero si eso lo controlás vos desde tu espíritu no lo pueden controlar ellos ¿eh? es así nomás entonces digo yo el secreto de la Matrix es hacer lo que dice este loco Neville Goddard lo de las tijeras de podar o sea cada cosa que vos vas pensando si no estás de acuerdo con lo que vos querés agarrás y lo cancelás y tenés que poner lo otro lo que vos querés le das la orden a tu mente de lo que vos querés no, esto no esto otro y si podés lo visualizás mejor si lo visualizás y también lo afirmás a eso ¿eh? porque nosotros también tenemos que para mí tenemos que hacer las dos cosas tenemos que este aprender a controlar la mente cuántica esta ¿verdad? porque si vos la aprendés a controlar vos la podés parar vos la podés parar y si vos la podés parar vos la podés parar la podés cambiar es como un como un cassette un grabador digamos viste de esos viejos me imagino yo ¿no? ¿eh? tiene el rec ¿eh? y en el rec ahora está sonando algo que vos decís no, yo esto no lo puse bueno, no importa quién lo puso desde la esfera del subconsciente subió para arriba ¿tá? y ahora está está sonando esta música pero si vos querés la otra vos tenés que agarrar ¿eh? y convencer a tu mente subconsciente ¿y cuál es la manera de convencer a tu mente subconsciente? que vos tomes el control de tu mente y de tu cuerpo astral o sea de lo que vos sentís porque la matriz es acordate que es mental y es emocional a la vez ¿eh? una cosa que sirve ¿tá? para para que la mente no tenga pensamientos negativos es tener el control de la respiración o sea que vos seas consciente de tu respiración si vos respiras despacio lento no importa de qué manera si primero por la nariz y después por la boca o como sea vos lo haces a tu manera eso no importa no vas a tener pensamientos negativos no vas a tener pensamientos negativos fíjate que siempre que vos tenés pensamientos negativos vos no eras consciente de tu respiración decís ay sí pero cómo voy a ser consciente de mi respiración todo el día de la misma manera que cuando agarrás y mirás algo acá en la matriz decís esto es la matriz y volvés al sí mismo pero tenés que hacerlo con práctica la primera vez o las primeras veces y claro esto es matriz después vuelvo a mí mismo vuelvo a mí mismo y ahora pongo mi atención en mí digo y está ahí estoy poniéndome atención en mí y esto y lo otro y en este razonamiento que estoy haciendo la 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 entonces ya no estoy pensando más en lo que estaba pensando recién ahí adentro antes de venir por ejemplo ni estoy pensando en otra cosa agarro y hago eso tenemos que hacer todas las cosas a la vez como yo te decía en el dibujito aquel vos pones la atención para afuera y cuando pongas la atención para afuera trata de ser consciente de la respiración entonces cuando vos sos consciente de la respiración vos estás en tu centro o sea en la conciencia que observa a la matriz y también puedes interpretar hacer las dos cosas a la misma vez como yo hablo y pestañeo a la vez y también respiro ¿entendés? y también me están funcionando las tripas ¿entendés? ningún proceso se para porque uno esté funcionando o sea vos decís ay ¿cómo hago todo a la vez? te dice la mente claro ¿cómo lo haces a la vez? y bueno igual que ¿cómo hago todo esto? ¿qué estoy haciendo? vos decís sí pero eso lo hace la mente subconsciente claro pero va a pasar para tu mente subconsciente cuando vos te acostumbres a escuchar la respiración a sentir tu respiración ahí vas a parar los pensamientos negativos que es lo primero que vos tenés que hacer ¿da? y después vas a aislar el yo digamos de eso de afuera que vos observás estoy mirando ese arbolito ahí mmm está lindo el arbolito digo ¿eh? y lo comparo con el otro ahí la 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 que la mente siempre entra como a comparar ahí miro las hojitas del otro la 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 digo todos tienen su belleza los arbolitos ahí entra la interpretación mental ¿eh? cuando digo ¿eh? ese es más oscuro y ese tiene un verde más más claro pero son todos divinos digo yo mmm y ese las hojitas como las tiene la 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 y ahí bueno y esa es la contemplación que la matriz quiere que vos hagas en realidad que vos mires y digas claro mira este y este la diferencia entre este y este eso es la mente cuántica la que está actuando y después con mi conciencia gnóstica digo están ahí los arbolitos no son ni bueno ni malo ni esto ni lo otro y lo mismo pasa con lo de afuera por eso dice el Bhagavad Gita que cuando vos te salgas de la fagocitación ¿ah? cuando vos te salgas de la fagocitación te vas a dar cuenta que son diferentes payasos de la matrix ¿eh? ahí tengo una planta con unas flores rojas o medias sí bastante rojas son este otro árbol este otro y ves cosas lindas y ves cosas feas y la matrix te dice que vos sos eso claro no vos lo estás viendo a eso pero vos no sos eso ¿eh? vos sos el que observa eso ¿eh? por ejemplo Malanga dice que nosotros somos los creadores del universo que nosotros lo creamos a la matrix ¿eh? digo bueno no importa quien la creo lo que importa es que de esto que yo veo manifestado yo lo modelo a mi manera y a mi gusto vamos a decir con el perro este que es el negro se porta bien ¿eh? es divino y se porta bien pero la siela la siela es un grano en el orto la siela es infumable después agarré y dije no eso lo dije hace tiempo yo no tengo que pensar más que la siela es infumable porque esa es la parte que yo quiero ver de la siela porque si la matrix es ilusoria esto lo otro yo voy a ver la parte que a mi me conviene ver de la siela lo que yo quiero ver de la siela eso es como las tijeras de podar de Neville Goddard que te dice entonces después agarro y digo no pobre siela cuando yo la traje ella era grande la dueña que tenía era mala con ella y por eso a veces tiene algún desajuste tiene ahí pero es buenísima ella y eso es una verdad la perrita es buenísima pero a veces es media media desobediente o algo pero después yo le hablo bien y le digo no sielita esto lo otro le pego un par de gritos primero quedate tranquila siela esto lo otro y la siela se porta bien digo caramba todas esas cosas yo me doy cuenta que la matrix es mental ¿por qué? porque a mi no me cuesta convencerme de que la siela en realidad no es que sea compleja entonces como a mi no me cuesta convencerme la siela cambia ¿entendés? y yo la veo y ahora hace días por ejemplo que no me hace resongar por ejemplo me hace resongar un día cinco minutos entonces digo vamos bárbaro con la siela pero cada vez que yo entro en mi mente claro es tan imperceptible eso de la matrix cuando vos entras en la otra realidad paralela que cuando resongo con la siela al rato se vuelve a portar mal porque es como que vuelvo a creerme de vuelta esto y esto y lo vuelvo a ver manifestado pero vos no te das cuenta de esas milésimas de segundos en las que vuelvo al pensamiento de antes entonces nosotros tenemos que agarrar y hacer eso y saber que todo esto de afuera tanto lo bueno como lo malo es tu interpretación mental la que le da ese sentido y no otro como que vos elegís cuál es el sentido y qué es lo que vos querés creer no te das cuenta pero vos estás eligiendo siempre y vos podés decir sí pero la verdad es esta con esto y esto que nos está pasando ahora claro con lo que está pasando ahora la interpretación es esa esa interpretación es la que te tiene fagocitado en realidad hay una realidad que sea firme fija e inamovible en la matrix y yo a veces pienso que sí porque están estos locos metiendo la cuchara para que se haga lo que ellos quieren digamos el bicho de los arcontes y a la vez pienso que no que si la humanidad tomara el control de su inconsciente individual de su mente subconsciente se saldría del inconsciente colectivo y pasaría a tener un consciente individual y ahí nos liberaríamos nos podríamos liberar si fuéramos todos conscientes que es consciente hacer eso que te dije que vos elijas no importa cuál de todos vamos a decir entre comillas es verdad porque vos elegís cuál es verdad qué es verdad y esto y lo otro acá en la matrix igual estás eligiendo aunque vos digas no, pero hay una cosa que es la verdad yo no me puedo alejar de la verdad tú esto, lo otro la verdad es tu espíritu acá la verdad, verdad lo que es verdad entre todo esto es tu espíritu esa es la única verdad tu espíritu y el mío interactuando con esta realidad con esto que llamamos realidad que es tu sueño como dijo Alicia es verdad eso en Alicia el país de las maradillas dijo cuando Alicia Alicia el perro le dice el perro le dice no, no puedo ir a llevarte no sé qué la que tenía que ir al castillo a destruir a Jabberwocky entonces me cago en la risa de verdad tenía que ir a destruir a Jabberwocky entonces le dice tenés que ir a llevarme no sé qué al castillo dale perro no sé qué vamos le dice entonces agarra y le dice el perro no, no yo no puedo ir a llevarte porque esto y lo otro y aquello entonces ella agarra y le dice este es mi sueño le dice se empoderó ¿no? esos son los mensajes este muy profundo ¿no? este es mi sueño ¿eh? vamos a este al castillo que voy a ir a destruir a Jabberwocky le dice ¿eh? si ella se hubiera dejado convencer como antes ¿ah? como dijo ella me metieron en este mundo me hicieron chiquitita esto, esto la, la, la ¿eh? entonces ya que hicieron todo eso ahora yo voy a hacer esto y esto que es como la profecía de lo que ella tenía que hacer y yo a veces pienso ¿ah? no quiero convencerte de nada mirá que no quiero convencerte de nada de lo que yo pienso ¿no? pero yo pienso que si bien la Matrix en esto o en lo otro no tiene mucho sentido más que liberarnos de la Matrix ¿ah? hay un sentido espiritual ¿eh? hay un sentido espiritual profundo hay un sentido espiritual profundo para nosotros y para los demás seres que interactúan con nosotros sí, sí que lo hay si no, no estaríamos acá y lo siento a eso también porque si no pero todo lo que sentí no puede ser cierto nada tú esto es lo otro la, la, la ¿cómo sabes si es cierto? porque vos lo sentís esto es lo otro y bueno capaz que me engaña el sentimiento yo que sé pero pero para mí que no ¿eh? claro nosotros hemos perdido la magia acá y cuando vos perdés la magia decís no Natu no me jodas esto no tiene ningún sentido la granja ¿qué sentido va a tener la granja a prisión esto o lo otro? ¿eh? claro porque eso es por el nivel de conciencia que nosotros tenemos acá de inconsciencia de nuestra divinidad a eso me refiero por eso vos decís que no podés controlar tu mente y que esto es difícil y que lo otro me cuesta ¿eh? cuando en realidad lo creaste vos a eso a todo lo que vos ves a este video lo creaste vos ¿cómo sé yo que mis pensamientos son míos? digamos si los pensamientos son electromagnéticos y andan en el aire son electromagnéticos los pensamientos ¿no? el aire que respirás como te muestra la película de Matrix te dice no eso no es aire le dice claro acordate que los que hicieron la película de Matrix son los Wazowski ¿eh? que no te van a decir que vos sos el creador de todo y que vos sos un grosso y esto y lo otro no te la mostraron desde esta otra perspectiva a la película depende como la interpretes al personaje de Neo ¿eh? y al de Morfeo no te quedes con la primera interpretación ¿eh? ¿eh? porque yo para mí que lo que hace en realidad Morfeo es meterlo más en la Matrix cuando se la presenta de esa manera a las cosas esa es la magia que tiene el cine cuando vos estás medio dormido ¿eh? percibilo que te muestra nomás esto y lo otro ¿eh? pero no le va a decir ¿eh? si le hubiera hecho un este un espíritu hiperbóreo a la película esto y lo otro un agartiano ¿viste que hay este productores de cine que son agartianos ¿eh? o sea que te muestran la verdad el espíritu eterno esto y lo otro y hay otros que son de Shambhala digamos estos son los de Shambhala los de Wazowski son los de Shambhala los de Shambhala no te lo van a presentar de otra manera no te van a decir que vos sos un salado ¿entendés? ¿entendés lo que te digo? me salió el cartel de la batería que está baja tendría que que ir a cargarlo al teléfono adentro ¿eh? vos pensatela todo esto que yo te digo ¿eh? yo te tiro esas te dejo con esas con esas perlitas ¿eh? y vos ve lo que haces ¿eh? después ¿eh? voy a buscar el mate que está divino acá hay sol el aire está impecable ¿está? a veces siento que puedo controlar mi mente esto o lo otro la la ¿eh? y como que ves la realidad renovada ¿eh? como renovada la veo a veces así a la realidad como que ¿eh? entrar a mi espíritu así o algo una energía diferente y digo parezco parezco idiota parezco idiota ojalá que todo el mundo sintiera esto lo siento en algunos momentos ¿no? y pienso eso ojalá que todo el mundo sintiera esto aunque sea un día entero seríamos re felices re felices seríamos si lo pudiera alargar al rato como que empezás a tomar el control del cuerpo astral digamos en el que vos agarrás y decís no importa que la realidad sea una caca esto o lo otro yo me siento bien igual pero me siento bien de verdad ¿eh? algo así bueno yo me entiendo voy a ir a usar el mate y voy a subir este video ahora ¿está? a ver esto ay se me apagó la luz no veo nada a ver para acá claro le bajé la luz bueno un beso y nos vemos en el siguiente video chau